buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a un nuevo gameplay de green hell el juego de la selva y si os dais cuenta de dejé todo preparado para no faltaba rama y había dejado casi todo preparado para preparar el la ayahuasca que nos vamos a meter un último bueno último creo que quedará más juego vamos a hacer el fuego también recogí las plantas que la encontré por aquí cerquita y vamos a ver dónde nos lleva y y y y y ¿Vas a volver a perder la oportunidad? Sigo pensando que Jake está metiendo una especie de círculo vicioso del cual no puede salir. ¿Has que me curió? ¿Has llevado a la esperanza? Me podías sentir y heもし de nuevo. Puedo comer sin hacerse descanso. Esos eran los mejores seis meses de mi vida. Y tú estis al lado de mi, todo el tiempo. Mia se salvó de enfermedad y aquí estamos en su fiesta de bienvenida Tuvo una recaída con el canso No fue el cáncer, pilló la infección de la selva Mía no vino a la selva con nosotros, el último viaje lo hicimos nosotros solo ellas Las dejamos muriendo Vale, hemos vuelto al círculo de piedra donde estaba la tribu ayahuaca ¿Qué ocurrió aquí? No Buena pregunta Nosotros llegamos en una avioneta y llegamos sin ella ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? No suena esto igual que tal que hay verdad? ¿Cuánto tiempo puedes vivir con las muertes de millones en tu consciencia? Aquí es donde llegamos nosotros Último transporte, 12 UTC, jueves Todo el mundo se fue, dio la búsqueda de la cura por perdida Menos nosotros que nos quedamos y seguimos buscando ¿Cuánto tiempo llevamos aquí perdidos en la selva? ¿Hicimos algo para olvidarnos de todo esto? Vale, todas estas notas las habíamos leído Todas menos la del hardware El famoso walkie de Mia Mia quería morir Esta llamada, si no es igual, es muy parecida a la que recibimos la primera La noche 33 en el campamento que salimos corriendo a por ella Y yo creo que es la propia mente de Jake la que ha modificado La que ha creado esa llamada falsa que recibió Que simplemente se la imaginó o fue una pesadilla Aquí está Mia Mia? ¿Estás... ¿Qué pasó? ¿Estás escuchando, ¿verdad? Ella se moría aquí y nosotros estábamos en la selva buscando una cura? ¿Estás escuchando lo que querías? No Vale No hemos encontrado la cura pero sí se puede encontrar Ahora sabemos que la voz que hemos estado escuchando desde el principio del juego en la selva No es la voz de Mia No es la voz de Mia Es la propia voz de Jake, la voz de su conciencia Por eso en algunas ocasiones nos hablaba con amabilidad Y al final de la oración se rayaba Y empezó a irritarnos Como ahora exactamente ¿Qué? ¿Puedes sentirme en la mirada? ¿Qué diablos? Solo calma Vale No te quedaste en la pizarra de rizaje La vez que hemos estado en la pista de aterrizaje No era la primera vez que íbamos Por eso la persona que hablaba con nosotros por el radio Sonaba muy, muy receloso Ya lo habíamos llamado en otras ocasiones Y se ve que en el último momento cambiamos tu opinión Porque como no teníamos la cura Todavía no queríamos irnos Llamamos el avión pero no esperamos Todos me miran Joder Todos me miran menos Mia Que me da la espalda Este hombre te da un conflicto tremendo Pero aparte quería escapar de ahí Y volver con él Y por otra no podía volver a seguir la cura ¿Veis como la voz de Mia se acaba convirtiendo en la pizarra? ¿Veis como la voz de Mia se acaba convirtiendo en la pizarra? Esto es limpiar esa propia voz de ella ¿Cuántas veces ilosGs he estado haciendo? Deeper Hele ¿Cuántas veces has intentado? Ber H radiation B B B E No hay nadie que puedas salvar. No puedes salvar a ti mismo. ¡Oh! ¡Esta es! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos años llevamos aquí perdidos en esta serie? ¿Cuántas veces ha venido avionetas por nosotros? Asesino. ¡Más comer! ¡Then se va! ¿Qué esperas? ¡Más comer! ¡Más comer! ¡Más comer! ¡Para esto! ¡Para esto! Espera por mí! ¡A un poco de tiempo! ¡Para ver! ¡Que vuelva aquí! ¡F***! ¡No puedes! ¡F***! ¡F***! No, nunca! ¡No! ¡Escuchas a mí! No puedes correr de esto. Bueno, acabamos de cerrar el círculo. No me lo esperaba al final tan pronto. Me creía que me quedaba uno o dos capítulos más. ¿Os acordáis de que cuando empezamos el segundo capítulo sucedía la escena esa que vimos por el bosque que nos persiguen? Y que al caer al laguito ese en al que llegamos, Jake mira al cielo y ve un avión. No estábamos huyendo de Yabahuaca. Estábamos huyendo del avión que venía a recogernos y llevarnos a casa. Si os dais cuenta, los laboratorios militares están viejos, están decrépitos, están destruidos. ¿Cuántos años lleva este hombre solo en la selva dando vueltas hasta que perdió la memoria, hasta que se cayó por esa cuesta? No lo sabemos. Todo el mundo abandonó la búsqueda de la cura para la enfermedad de Brasil. Así, la misma enfermedad que mató a mí. Y Jake se quedó y se quedó y siguió y siguió y siguió buscándola. Me ha gustado. El juego tiene sus puntos negativos. Reconozco que hay cosas que me han sacado de Keith. No he entendido muy bien el tema del crafting. Me parece que la mayoría de las cosas son inútiles. Tiene una mecánica muy tediosa como la sanguijuela, como la mecánica de guardar, como... Hay partes de la historia que no están claras, que al menos yo no las tengo muy claras. Pero en general creo que un buen juego y el argumento me ha sido todo una sorpresa. Una sorpresa grande, grande, grande. Hay varios cabos sueltos para mí el argumento. El primero de ellos serían quiénes son los indios de la calavera, que no tengo muy claro. Otro cabos sueltos tampoco sé, por ejemplo, qué significan las iniciales. Que aparecen en la O y la T, que aparecen en las piedras estas que... Que desaparecen cuando tomamos ayahuaca y nos branquean el paso a zonas nuevas. Tampoco tengo muy claro qué significaba el número en las cajas de los libros de Jake. Bueno, pero yo creo que ha sido una excelencia, una experiencia muy buena. Si ha visto este gameplay te recomendaría que lo jugaras, porque tú has visto un gameplay... En el que hay numerosos cortes para que sea más dinámico, para que no sea tan pesado. Pero jugarlo en tiempo real es una experiencia totalmente diferente. También es posible que lo ames o lo odies. Porque de verdad que había veces que me dan ganas de coger el teclado y lanzarlo por la ventana, pero ha merecido la pena. Creo que voy a hacer otro vídeo más. Más o menos me imagino lo que tengo que hacer para sacar el final bueno. Aunque os voy a meter un spoiler de mi propia cosecha, Mia está muerta. Con final bueno, con final malo, Mia está muerta y encerrada. ¿Por qué? Porque llevamos años seguramente de esta selva dando vueltas. Ella ya estaba enferma cuando fuimos. Y se han muerto ya 120... No me acuerdo, 120 millones o 140 millones de brasileños. Ella no va a aguantar más que nadie. Tiene que estar muerta forzosamente. No va a haber una manera de salvarla. Podemos encontrarla la cura y regalarla a la humanidad, pero... No va a haber un final Hollywood. De todas formas voy a intentar sacarlo. En ese mismo gameplay que saque el final bueno seguramente... Meta un par de zonas que me han quedado por explorar y tengo curiosidad de ver lo que hay. Me habré dejado muchísimas más. Igual que me ha dejado crafteos que... Algunos no... Simplemente no lo he visto, no sé cómo se hacían. Otros, sabiendo cómo se hacían, lo he visto totalmente inútiles. Por ejemplo, al principio cuando vi algunos gameplays de otros... Vi el tema de la armadura y tal. Y no me molesté en ningún momento en aprender a hacerla. No lo he necesitado. Si tengo que morir he muerto. Y si he podido salvarme he salvado. Y aquí estamos en el final, si hay armadura. Visitaremos un par de sitios, veremos el final bueno y es un vídeo que me queda por hacer. No sé si será dentro de poco porque a lo mejor me tomo un descanso de la celula. Y hay otro vídeo que me gustaría hacer, que es uno en el que explique bien explicadas historias. Porque hay puntos que no... Que no tengo del todo claro y creo que puedo profundizar un poco en ello. Y creo que será interesante hacer un vídeo donde hago un resumen de toda la historia. Pero es muchísimo trabajo y para contaros la historia, tengo que entender la historia. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este gameplay de este juego. Guardamos, salimos y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.